¡Aquí! ¡Leo ya te estoy grabando! ¡Ya te estoy grabando Leo! ¿Te vas a quitar la de esta? ¿Pues si no? ¿O no? No sé, te pregunto ¿Qué más te tiras ahí? ¿Qué más te tiras ahí? ¿Qué más te vas a dar? ¿Aquí? Allá ¿Y a ti ya te tiraste? Una vez Pues te vas a tirar y lo bueno La cama Es lo que te hizo Tírate el lien pues Te avisa Bájate más cada vez 1, 2, 1, 2, 3 Hay que contar 1 Leo, 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 ¿qué sentiste? ¿No está bien? ¿Tienes frío? No tiene tanta... 1 Ahí va No De allá, pero para... Pegada que hace la cascada, eh Tengo un nervio de hacerlo Nervio de hacerlo Ahí vas 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 ¿Quién se va a tirar? ¿Nadie? ¿Quién se va a tirar?